Heidi, uno de los personajes más queridos de la televisión, cumple 30 años. Cómo hemos llorado todos con esta serie, solo de pensarlo... Me viene alergia. Veamos cómo después de 30 años no ha pasado el tiempo para Heidi. ¿O sí? Pues aquí me tenéis. Hace años me fui de las montañas a buscarme la vida y he acabado en un piso de mierda del que no acabaré de pagar la hipoteca y la puñetera vida. Heidi, ya estoy en casa. Ah, y además me casé con Pedro, el pastor. ¿Qué? ¿No me preguntas cómo me ha ido en el curro? ¿Curro? ¡Ja! Pero si desde que saliste de la cárter no has dado golpe. ¡Soy inocente! Ya te dije que fue la cabra quien me violó a mí. ¿De verdad? Si al menos el abuelo nos hubiera dejado algo en herencia en lugar de gastárselo todo en viagras. ¡Menudo campeón el viejo! Oye, ¿y dónde está Clara? Sigue entrenándose para los próximos Juegos Paralímpicos. ¡Abrid paso!